para la gente gracias 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 jajajaja eh Valentina vas a tener una ropa nueva para que te la pongas ahora para que estrene hoy ajá ahí tenía ahí tenía otro un vestido de reno de que se me hace ah pues ya vamos a ver bien lista ¿cuántos años tienes? 8 para cumplir 8 ¿le gustan los gatos Valentina? ¿le gustan los gatos? sí si es Valentina sí a todos a todos a todos a todos a todo sí este ya lo va a ocupar este ya lo va a ocupar es que yo lo que te estaba diciendo que pasa que lo va a ocupar para los gatitos tiene su camita y ni lo ocupan más que lo voy a ocupar tiene su camita oh sí ¡Gracias! ¡Guau! ¿De quién es esa botella? Ah, para el capitán. ¡Mira 800! ¡Dequila, papá! No, esa la pongo en la vitrine. Si me la quiero. Si me la quiero. Esto es para retos. A mí le encantan. No es mucho, yo le comenté a ese. ¿A Pey? A este Pey, sí. Este dijo Alejandra, tiene su nombre. Tiene su nombre. Sí, sí, este señor tiene nombre. Lleva a hacer como dos. Son como doce premios. Oh, ok. Esa está bonita para mí, para mi gato. Esa es la que chiva de la pijama. Aquí está el zapato. ¡Híjole! Aquí creo que tiene una cosa. ¡Dinero! Ahí está lo de ella. ¡Uy! Al diablo le mandaba cosas bien. ¡Oh, mira eso chiquito! ¡Ese le mandaba al diablo! Ah, para el bebé al diablo. ¡Ah! ¡No! ¡¡Es para el diablo! Ah! ¡Ah! y como y de cerebro gracias camilla camilla cabello mira esa burra tiene la edad de alejandra vaya matando vamos a hacer los retos los retos que quería el diablo es que a mi me gusta el burro se acuerda del burro si yo le quería la rata esta con la chicle la chicle el de el juego del burro el de la con la con el burro mire ya superó la chicle usted ya lo superó ok jajaja es cierto chicle ya superaste y aprende la elección ayer dice que aquel día vino es para la vitrina es para la vitrina y la va a acabar el tico la alejandra el diablo la chocoyo y ahora que tenemos la nueva chupito la 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 zarca dijo que le gustaba chupar a a a a a peor que la dali no aquel día que pasó el huevo digo si paso que dijo se pasó chapar no va a pasar un huevo dijo no como armando sabe que peligra y armando jajaja 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 y encerrar a los gatitos para el burro pero pero es que no se va porque si ella quiere ver quién se lo gana hoy tiene que ser hoy si lo dejamos para el premio del burro 12 vaya entonces para montar el juego del burro es de unas cinco horas es cierto la camisa con la el archivo vaya entonces este vamos a ver son 12 premios no hay que avisaba hoy se va no quiere no ya le dijeron y quiere ahora vaya entonces son 12 premios y aquí hay como como 25 personas como 25 personas 12 premios no obvio ya obvio obvio este no porque es muy fácil no vamos a poner retos difíciles porque si vale la pena pero entonces vamos a estar toda la vida así vaya son 12 si vamos a ver si no me quedan a mi si no me quedan a mi no te quedan a mi no me quedan 8 americanos 7 7 7 yo quiero ir por los zapatos vamos ahorita yo voy por estos zapatos yo también chulo ah son 8 ya 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 y y ya y y ya van a comer tu cuestión de suerte va esto es cuestión de suerte vaya entonces lo que vamos a hacer en lo siguiente esto es cuestión de suerte va a vaya es cuestión de suerte así que lo que vamos a hacer en lo siguiente son 12 regalos y aquí son como como 25 quizás vamos a hacer lo siguiente vamos a jugar un elefante blanco pero no porque vamos a hacer así exprés rápido eso quiere decir que los últimos 12 números son los que por seguro se va a llevar un regalo en los últimos 12 números los primeros van a agarrar pero puede ser que le toque así que pues sí prácticamente lo último vaya pero vamos a hacer así para que sea justo vamos a hacer así vaya los últimos 12 números cuéntense por favor para si somos 24 24 1 1 5 6 ahorita volvemos que sirva 14 15 16 18 Entonces cabal A partir de ahorita ya no aceptamos a nadie Ya no aceptamos a nadie Al menos que saquemos a alguien de aquí Tiene que ser 24 Lo que vamos a hacer es lo siguiente Tenemos 12 Ya está tomado en cuenta Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a jugar así express Así que necesito que alguien me haga un número Del 1 al 24 a la right now Del 1 al 24 Vaya Aquí quiero ver Aquí Luis Ustedes díganme Si por ejemplo descartamos a Alejandra Que darle yo un premio Porque falta la Norma Y falta la Diana Ajá, usted le dieron la gorra Y le dieron la camisita ¿Para qué yo? Ponelos ahí pues Y que entren en el juego Le estoy tratando de hacer conciencia a la Alejandra Ajá Vaya Por eso En otras palabras Si es a mucho gusto Que pase por favor la Diana O la Norma Están cocinando Ajá Si sale la Alejandra Voy a dar mi puesto Yo también Porque La ropa para los niños Va, entonces Se queda Afuera Y que venga La Norma Quiere jugar Y Diana Va, pero ahorita Dejen lo que están haciendo Ahí está Padito Porque tiene que ser ya Vaya Entonces del 1 al 24 Se queda Levántese Mamá No se andan Huebóncita Levántese Levántese Vean por favor Bien los números Traigo 24 banquitos No, no Papá Si va a ser Ay Chuga Que 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 vamos a estar Todo el día Aquí No, yo paro Que iba a ser Entre banquitos Ay, ya parece La que ya Con los entajes No, no se lea No, que también Que ella Que ella Y todo Lo que estaba Sentada